¿Cuál es la capacidad que tenemos hoy por hoy ocupada en las camas críticas del Hospital Vicente Agüero? Mira, esta información en realidad la fue dar el doctor Solano, que es el director que maneja, pero nosotros de la Municipalidad Jesús María estamos al tanto de que las camas de terapia están destinadas a seis camas para pacientes COVID y cuatro camas para pacientes no COVID. O sea, el Hospital Vicente Agüero hoy en día es un hospital mixto, no solamente se trata de COVID, sino que hoy en día está abierto a todas las patologías, de las cuales las camas de terapia intensiva del Hospital COVID están todas ocupadas, están todas ocupadas, estarían 100% en la ocupación de camas de terapia en el Hospital COVID. Es decir, son las mismas que el año pasado la cantidad de camas. Sí, sí, son las mismas del año pasado, doctor. No cambió nada. No, no son exactamente las mismas. Tuvimos un año y no modificamos nada, ¿no? Es llamativo. Sí, sí, la verdad que llama la atención. Es donde uno hubiera, por lo menos hubiera preferido contar con mayor cantidad de plazas para pacientes graves. Porque hace un año la salud pública decían, bueno, vamos a cerrar fase 1 porque si no va a colapsar el sistema de salud. Ahora estamos exactamente igual, con la misma cantidad de camas. Sí, sí, sí. Ahí podemos entrar en la discusión de varios factores. Supongo que también se debe haber pensado en algún momento allá en diciembre que se iba a avanzar más rápido con la vacunación. Supongo que se pensó que no íbamos a llegar a esta etapa, pero bueno, es algo que tiene que ser predictible. Es una segunda ola que le ha pasado todo el mundo. Nosotros no somos ajenos ni íbamos a ser ajenos de la segunda ola también. Sí, sí, sí. No me quiero adelantar, pero probablemente también tengamos la tercera ola de acá un tiempo. Entonces, bueno, son cosas que deben ser, hay que ser predictibles. Acaba el doctor de darnos un título, ¿eh? No descarta la tercera ola. Bueno, doctor, le agradecemos el contacto. De nada, saludos a todos. Gracias.